Nuestro chófer y guía Hola, ¿dónde estamos? Acá, señor Llegamos, sí, llegamos Por fin las conocimos Después de tanta gente que nos las recomendó Ya estamos aquí Un agua, súper clara Con cuidado Esta onda, ¿no? Está muy fría ¿Qué tal el frío? Refrescante Súper refrescante En la cascada Muerda, está fuerte ¿Qué tal el frío? Él es aquí